Su visita nos gusta, nos agrada, sobre todo cuando vamos viendo en la estadística de noticias al día que cada día crece más el número de personas que están por internet en este medio digital. Fíjense que hay algo que nos preocupa, ya lo dijimos una vez aquí y lo vamos a repetir. Cuando alguien cifra o finca cualquier cosa en dichos populares o citas populares como aquella de que el fin justifica los medios, pudiéramos aceptarlo siempre y cuando ese fin no justificaría una transgresión a lo que establece la ley. ¿Combatir un crimen con otro? Pues por supuesto que no es lo correcto. Resulta que el ejército y la policía federal y hasta los cipoles han cometido el sacrilegio de meterse a domicilios en una orden de un juez o del ejército bajar de un carro, de un automóvil, perdón, a toda una familia y someterla a una revisión, a veces hasta ofensiva. Utilizar sistemas represivos que por supuesto la constitución no solamente prohíbe, sino que defiende a través de los mecanismos del derecho al que tenemos, ahora sí que perdónenme la redundancia, al que tenemos derecho los ciudadanos de esta nación. Entonces que el fin justifique los medios nos parece que no, no es lo correcto para salir con que, pues se metió el ejército, hizo destrozo y medio, a pesar de no llevar una orden de un juez, porque el fin justifica los medios, se presume que ahí había un delincuente y a la hora de la hora ni había delincuente y usted perdone, pero ya le robaron el celular y el laptop y el dinero que tenía guardado bajo el colchón y todo lo que pudieron porque así ha pasado. Entonces de que el fin justifique los medios nos parece un error de apreciación y de que muchos y una gran parte de la sociedad estemos aceptando de que el fin justifica los medios. Fíjense cómo son las cosas, hoy en día estamos viendo cómo se cometen una serie de violaciones a la constitución y a la ley basados en esto de que el fin justifica el medio. Nosotros queremos hacer una reflexión y llamar a los ciudadanos a reflexionar de que estamos por vivir un mecanismo democrático de elección popular y que es hora de pedirle a los aspirantes y suspirantes a diputados que no nada más vayan a cobrar el sueldo a las cámaras ni a utilizar los puentes de once días como el que se acaban de regalar los señores diputados al Congreso. Mucho menos traficar las influencias como diputados y ser esos privilegiados que sienten que la Virgen les habla y cuando ya pasa el proceso electoral se convierten no solamente en omisos a la atención de la gente que votó por ellos sino a veces hasta en enemigos personales de quienes votaron y de quienes no votaron. Que el fin justifica los medios nos parece que no es lo correcto. Así que vamos pensando en algo mejor para poder explicar a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo teniendo una constitución vigente somos víctimas de la violación permitida y tolerada por los más altos mandos que debieran de hacer justicia expedita a tiempo y de manera prudente y formal. Nosotros quisiéramos que los comentarios que aquí externamos y que las cosas que aquí tenemos en Noticias al Día tuvieran una especie de sanción del público por ello hemos abierto muchas veces la dirección a la que pueden enviarnos aquí a Noticias al Día cualquiera de las sugerencias que pudieran tener para ello les vamos primero a pedir que nos visiten ya lo están haciendo ahora para enviarnos cualquier sugerencia tienen que marcar sociedad y gobierno 09 arroba hotmail.com o si lo quieren hacer un poquito más personal mandarlo a marcoantonioguevara arroba chihuahua.com les vamos a pedir que nos ayuden a tener mejores juicios y mejor juicio para juzgar lo que no es nuestro derecho a ser andal de jueces pero si nuestra obligación de reflexionar para poder ser un medio útil a la sociedad gracias por estar en este programa con nosotros en esta emisión de Noticias al Día en la edición de nuestra revista que por cierto ya salió excelente con tienda entre dos y medio está interesante el tema y por supuesto vienen los comentarios de Mauricio Monreal vienen comentarios de de Víctor Medina Víctor Manuel Medina Calderón viene una columna que se llama por debajo de la mesa que está muy interesante y todo lo que por ejemplo la contienda entre dos y medio de Jorge Oronatello seguramente les va a llamar la atención gracias pues soy su amigo marcoantonioguevara les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este día miren aquí está sociedad de gobierno el poder de la sociedad en su última edición hasta muy pronto